Así luce el Caribe mexicano con sus 30 grados en la temperatura ambiente. El azul del océano es un marco perfecto para el desfile de los buques Escuela de las Armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile y México, que han navegado por 8 meses. Son en total 8 meses que estamos fuera de casa, pero al final nos acostumbra a compartir con sus compañeros, con el resto de la votación y se sienten en casa al final a bordo del buque. Cadetes de diferentes naciones latinoamericanas que se han hermanado en territorio mexicano. Hacemos muy grandes amigos y creo que esto es muy importante para la carrera naval, tenemos amigos en todas las partes. Los 8 buques Escuela fueron visitados por cientos de turistas nacionales y extranjeros durante su estancia en Cozumel, que en las próximas horas navegarán al puerto de Veracruz. Con imágenes de Isaac López, para imagen Raúl Flores Martínez.